Mucha atención que un bebé de 15 días de nacido murió en un hospital de Bogotá tras sufrir quemaduras aparentemente en una incubadora de la clínica materno infantil de la IPS ESIMED. La superintendencia de salud ya había advertido sobre la grave situación de atención e infraestructura en esa entidad. Diana Camacho, ¿qué cesaba de la investigación y qué dice la clínica? Buenas tardes, pues lo que quedó consignado hasta el momento es en la historia clínica de este menor en el que se registra que el pequeño al parecer habría sufrido un accidente dentro de la incubadora en la que se encontraba aquí en la clínica materno infantil. Lo que le ha señalado la IPS ESIMED es que ya han hecho la verificación de esta incubadora y que han encontrado que está en perfectas condiciones. Por ahora la fiscalía está investigando si habría responsabilidad penal en ese caso y la supersalud también está frente al tema con el tema administrativo para determinar si habría responsabilidad de los médicos, de todo el personal involucrado en esta situación en la que finalmente fallece el menor. El bebé nació el pasado 10 de agosto en la clínica materno infantil en donde tuvo que ser hospitalizado según los médicos porque se encontraba bajo de peso. Él estaba bien porque él solamente estaban ahí mientras subía de peso, inclusive ya nos habían hablado de darle salida. Asegura que el pasado miércoles 22 de agosto recibió una llamada de la clínica en la que le avisaron que el estado de salud de su pequeño se había complicado. Lo encontré súper mal, mal es mal, estaba en la incubadora ya en la UCI, que es de cuidados intensivos más altos. En la historia clínica se registró que el recién nacido sufrió quemaduras de primer y segundo grado debido a un accidente dentro de su incubadora. Accidentalmente se rueda dentro de la incubadora quedando contra el área del piso de la incubadora, área que se encontraba con temperatura elevada ya que está cerca al motor. El bebé, quien fue trasladado al Hospital de la Misericordia, falleció este sábado debido a las graves lesiones. La IPS de CIMED, responsable de esta clínica, asegura que tras la verificación se comprobó que la incubadora está en perfecto funcionamiento y sin fallas técnicas. Estamos en un proceso de investigación. Hasta ahora no hemos encontrado ninguna falla en la atención y en el servicio de salud, en lo que tiene que ver con infraestructura, equipos y recursos médicos. Sin embargo, hay un antecedente. El pasado 20 de junio la Superintendencia de Salud emitió este comunicado en donde le pide a CIMED diseñar un plan de mejoramiento tras los hallazgos realizados en visitas a 38 de sus sedes. Realizada su revisión, se identifica que cada una de ellas no cumple con los estándares de talento humano, infraestructura, dotación, medicamentos, dispositivos, médicos e insumos. Sumado a esto, se conoció este documento que sería la carta de renuncia de una de las enfermeras que trabajan en la clínica, en donde se pondrían evidencia las fallas en los equipos principalmente de neonatales y las faltas de garantías laborales. La IPS respondió. Si hay algunas circunstancias que hay que resolver en términos de pintura y de locativas, que sí hay que resolver. Y evidentemente estamos en un plan de meterle plata. Los familiares del recién nacido interpusieron una denuncia ante la Fiscalía, quien investiga la responsabilidad por la muerte de este menor. Pues la Supersalud lleva meses vigilando a la IPS CIMED, quienes ya han tenido que cerrar al menos dos centros médicos en lo corrido de este año. Pues nosotros hablamos con los directivos quienes nos pudieran confirmar que finalmente esta clínica va a tener que ser cerrada también en los próximos días, debido a la petición que hizo el propietario de este establecimiento para que le fuera entregado. Pues otras de las solicitudes que han hecho también varios de los trabajadores aquí están relacionados con el dinero que les entregan, también con los recursos, con la infraestructura. Pues todo esto es lo que está vigilando la Supersalud. En los próximos meses se espera que haya una respuesta de esta vigilancia. Esta es la información desde el norte de Bogotá, Diana Camacho, Noticias Caracol.